¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología israelí para dar luz a ciegos no me lo pensé? ¿Claro que sí? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona que trajo a México la tecnología? ¿Cuándo me ofrecieron una entrevista con la persona? ¡Suscríbete al canal!